Diccionario. Arroba diccionario. Rígido. Describe algo que carece de flexibilidad o elasticidad, manteniéndose firme y difícil de doblar o alterar. Este término se aplica tanto a objetos físicos, como un material o estructura sólida, como también en sentido figurado a actitudes o comportamientos. En este último caso, una persona rígida es aquella que se muestra inflexible en sus opiniones, normas o maneras de actuar, sin adaptarse fácilmente a los cambios o circunstancias. La rigidez puede ser valorada en ciertos contextos que requieren disciplina y constancia, aunque también puede percibirse como una falta de apertura o adaptabilidad.